Este Comedy Club que estoy presentando en un cine se presenta en un centro comercial en el cual el cine está dentro. Hace dos años ese centro comercial me demandó. ¿Por qué? Fíjate, por el propio Murcia Comedy Club, lo hacíamos en una sala guapísima y claro, yo durante nueve años me estaba abriendo a la gente con un reto semanal. La gente me proponía en in situ qué reto quería que hiciera. Yo he hecho de todo ahí en nueve años, o sea, desde disfraces imposibles, tener que hacérmelos yo en una semana, de domingo a domingo, tener que hacerme videoclips, coreografías, bromas ocultas, todo lo que la gente te proponía. Entonces yo decía, decidme retos. Y el que más veía que podía en aquel momento, vete en minifalda y tacones por la Gran Vía de Madrid con Pretty Woman de fondo. Y algún día aquí iba lloviendo y yo con mis tacones de siete centímetros por allí. De todo absolutamente. Y una vez el reto que me tocó es que nosotros teníamos la... Bueno, tenía yo la costumbre de que dábamos premios muy de mierda. En plan, la persona que ganaba el concurso semanal, pues le daba una camiseta del Comedy Club y lo demás era... Fíjate, nuestro premio estrella era un dinosaurio de plástico. Estrella. Ese era el estrella. O sea, yo me gastaba a lo mejor 50 pavos en regalos todas las semanas para dar algo guapo, oye, entradas de cine, discos, no sé qué. Pero el dinosaurio de diez céntimos se coronó como lo más grande. Y la gente, el dinosaurio de plástico, efervescente. Entonces, me inventé lo del regalo robado. Con tanto viaje que yo hacía, pues por todos sitios, pues siempre a lo mejor yo llegaba aquí al Medi y decía, ¡Uy, qué chulo esto! Y yo me lo echaba al bolso y en Murcia llegaba y decía, pues un salvacopas del Medi de Barcelona. Y la gente, ¡eh, el premio robado! Algo que el bar puede reponer súper fácilmente, pero que es como un tesoro de tus viajes. Entonces, se nos fue tanto la olla con el premio robado que empecé a robar microcosas, pero algunas muy, muy, muy grotescas ya. ¿Cómo qué? Pues lo típico me he traído, que me llegué a traer, bueno, de hoteles. Me llegué a traer el teléfono fijo del hotel, de un hotel. El con el que llamas a recepción. ¿Por qué? No, pero había dos. Tenían uno en el armario y dije, bueno, este va para Murcia. Y entonces, todo el grupo de gente que me rodeaba establecía que había una coletilla para eso, que era, ¡eh, pal comedy! ¡Pal comedy! Y entonces, claro, estoy hablando desde años, haciendo esos pequeños crímenes. ¿Pero solo tú o había gente que lo hacía? No, no. Pero cuando salía con los amigos y tal, y venían algo, pues decían, pal comedy, ¿sabes? Ya se creó un poco la tendencia de, ¡hoy, mira esta jarra! ¡Pal comedy! O sea, creaste un grupo de cleptómanos. Sí, pero a pequeña escala. Claro, claro. Y todo con la intención de luego dárselo a alguien como premio. Nada de... Los Rodin Hunts de la nada, tío. Nada, nada. Y entonces, uno de los retos que me proponen es, vete al centro comercial TADER, que era este, que es el centro comercial por excelencia Murcia, y roba todo lo que puedas para darlo de premios. Y yo, claro, ni corto ni perceso, me voy con un colega allí y me voy a comer a la tagliatela, el sitio. Y claro, a la tagliatela, comimos los dos por 80 euros. Y entonces yo saco el móvil y empiezo a grabar. Bueno, aquí empieza nuestro hurto. A ver, ellos me roban con 80 euros de comida, pues yo me llevo el tenedor, la cuchara, no sé qué. Bueno, me llevo cuatro cositas de la tagliatela. Claro, dando una vuelta por el centro comercial, me empieza a venir un poco más arriba. Y digo, entro al baño y tienen el humidificador este que tienen ahí arriba. Y digo, no me voy a abrir el humidificador, me voy a llevar la batería, el cargador. Le quito el cargador y me lo llevo. Entonces, todo esto grabado. No, 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 sabiendo lo que hay, claro. Claro, claro. Y eso es, yo tengo que hacer un vídeo luego para que la gente vea que he cumplido el reto. Pues nada, robé 400 mierdecillas. ¡Ay, un tornillo de una placa! Me empecé a desmontar el centro comercial. Y pongo el vídeo. Y el vídeo, pues la tontería va en Murcia y se hace viral, evidentemente. Hostia, es caro, ya está. Y mira, por todos los que nos hacen virales, tuvo que hacerse el que sí. Recibo una llamada del gerente del centro comercial. Hola. Y yo, hola. Puede ser, no, no. O devuelves ahora mismo todo lo que has robado o te demandamos. Y yo, déjeme que no hable con mi abogado. Sí. Dijiste esta frase. Sí, vale, y te llamo. Le dejo ahí y llamo a mi abogado. Mi abogado es una maravilla. Un tipo abogado y zapatero. No, es que además tener abogado y zapatero. Tiene una zapatería. Me vende unas zapatillas de estar por casa, si queréis, de Mortadelo y Filemón. De Bud Spencer y Terence Hill, tío. Tiene unas cosas el tío. Hay muchas flipas. Y ahí además luego, pues, defiende a gente. Es un abogado de puta madre. Le conocimos cuando mi padre estaba ya casi muriendo. Arregló todo el papeleo y demás. Y luego encima tuvo una relación muy buena con mi padre. Y luego hablamos de mi padre, si quieres. Pero antes de que mi padre muriera, estaba el típico tío que se porta con la familia de 10, que dices tú. Esas personas que te llevas, ¿no? Entonces dije, tío, me gustaría que se fuera nuestro abogado ya para siempre. Y dije, el tipo, lo que queráis. Me manda algunos memes de guarros de vez en cuando, porque tiene una edad. Pero me mandan memes guarros. De repente estoy así y digo, mira, mi abogado. Bueno, ese es peculiar. Parece el abogado de Miedo y Pana. Miedo y Pana, Miedo y Pana, Miedo y Pana. Sí, o el Lionel House de los Simpsons. Sí, cualquiera de estos. Sí, que tenía varios oficios también. Y entonces, bueno, no irnos por la rama mucho, el abogado me dice, a ver, ¿qué has robado? Digo, esto, esto, esto. Dice, valor total. Dice, ¿qué? ¿16 euros? ¿12? Dice, no te pueden procesar con eso. Dice, ¿cómo mucho? Si vais a juicio, pues tendrás que ir, tendrás que convertir el proceso. Y máximo, dice, auguro, trabajos sociales. Digo, hostia, digo, trabajos sociales sería un muy buen reto para el Comediclub también, ¿sabes? Hacer algo por tu comunidad, ¿no? Vale, claro. Entonces dije, venga, voy para adelante. Y entonces me dice el tipo, ¿qué vas a hacer? Digo, nada. Digo, vamos para adelante, denúnciame. Y dice el tipo, es que se está liando muy gorda, porque tenemos un grupo, todos los gerentes de los centros comerciales de Murcia, y digo, cállate. Digo, acabo de descubrir eso. Todos los centros comerciales, ¿estáis todos los gerentes en un WhatsApp? Claro, tiene un grupo de WhatsApp, obviamente. No lo sabía. Empezamos la competencia y tal. Todos tienen ahí un plan. Seguro. Qué guapo. El Builderberg, el grupo Builderberg tiene un grupo de WhatsApp. En realidad es eso, ¿eh? Yo quería entrar en ese grupo a ver qué se hablaba, tío. Oye, el Matonas, ¿cómo va? Y entonces, ¿qué ha decidido el confiábulo? El tipo dice, te denunciamos. Y digo, pues, venga, nos vemos en los tribunales. Y a los dos o tres días me llaman. Me dicen, bueno, lo hemos estado hablando, porque es que has creado tendencia y ahora la gente va a los centros comerciales a robar. Y digo, eh, no me jodas, tío. No, no me jodas, porque es mentira esto. Digo, no me jodáis. Digo, vamos a hacer un trato. ¿Qué queréis? Y me dice el tipo, queremos que devuelvas lo robado y que pidas perdón. Y yo, devolver lo robado me parece guay, porque es un acto que no me importa, porque no lo queríamos para el juego. Pero digo, pedir perdón, no. Digo, porque yo no me arrepiento de la tontería esta que he hecho. ¿No vas a pedir perdón? Y eso es lo que ellos querían. Que pidiera perdón. Un vídeo diciendo, lo siento y me arrepiento. Lo siento por haber robado un tornillo, una señal y un cargador. Y yo dije, yo no voy a pedir perdón. De hecho, a día de hoy, públicamente, no he pedido perdón por nada. ¿Lo pediré? No lo sé. No he llegado a una situación en la que yo tenga que pedir perdón por algo, porque esto es una ficción todo y un divertimento, ¿sabes? Y si te molesta, pues, tío. O sea, si te molesta que tu centro comercial pueda ser asaltado por unos chavales que te roben los tornillos, míratelo un poco, tal vez. No sé. ¿Hubo a juicio? ¿O qué pasó? No, no, no. Gané. ¿Cómo, cómo? Claro, hablando con mi abogado, que el tío es bastante bueno, dice, mi abogado, a ver, soluciones que te doy. Dice, puedes devolver las cosas. Digo, ¿es legal? Digo, ¿que yo devuelva todo esto? O sea, que yo me presente y diga, toma de nuevo y ya está. Y se anula, dice mi abogado. Sí, en principio, si tú coges todo lo hurtado, estamos hablando de un hurto bajísimo, lo devuelves todo, tracatrá, en principio se anula todo. Salvo que ellos quieran más guerra y van a caer en un juicio inútil, me dice. Digo, ya lo tengo. Digo, ya está. Voy a hacer un vídeo para el Comediclub en el que yo devuelvo todo, pero es más, si cogí un cuchillo, voy a comprar 10 cuchillos y les voy a donar 10 cuchillos. Les voy a donar 10 veces lo que robé. Vale. Y le dije a mi abogado, ¿aceptan donaciones, no? Y dice, están obligados a cogerlas. Otra cosa es que lo tiene en la basura conforme lo coja. Dice, pero tienen que poder aceptar donaciones. Digo, pues le vamos a dar la vuelta a la tortilla, tío. Digo, en lugar de pedir perdón, voy a convertir esto como que el centro comercial es un mártir que necesita vuestra ayuda. Necesita cuchillos extra ahí. Y todo, entonces me hice un vídeo diciendo, hola amigos y amigas, si queréis ayudar a vuestro centro comercial cercano, venid y donad. Yo me voy aquí a la oficina en la que dono 10 cargadores, 10 cuchis, 10 de todo lo que había robado, le hice la donación. Y de hecho, como concurso especial, voy a enterrar 50 euros en alguno de los maceteros del centro comercial, lo subo a Instagram y podéis venir a por ellos. Fomentemos el que vengáis aquí a disfrutar, a ganar, a llevar la experiencia. Y digo yo, a ver qué pasa. Lo subí, me llama el gerente. Maravilloso. ¿No? Maravilloso. Ya está, perfecto. Claro. Aunque yo me estaba cachondeando, porque era en plan, uy, no vaya a ser que por llevarte un este, tu centro comercial cierre, y no por la especulación inmobiliaria. No por las altas tasas que cobran a todos los... No, 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 no. Yo hice el cachondeo, pero lo recibieron con cariño porque fue en plan, tío, es que no tiene más esta pantomima, tío. Y entonces ellos dijeron, ok, no hay demanda, no hay nada, nosotros seguimos haciendo comedia, que es lo que queremos hacer, y encima les dimos una donación. Y alguien se llevó 50 euros en cuanto la gente fue a... A buscarlo. A la casa de gente escribiendo, ya se lo han llevado. Claro, claro, claro. Y donése, o sea que sí, invertí dinero y dije, venga, ¿por qué no apoyemos al centro comercial? Y da la casualidad que, justo el centro comercial, que estuvo a punto de caer en litigio extremo, ahora es donde presento el Comedy Club.